Al igual que el neorrealismo italiano, el expresionismo alemán tenía una relación directa con la política de la época. El neorrealismo surgió después de que el fascismo destruyera Italia. En respuesta, los cineastas de izquierda intentaron crear un cine que abordara las realidades sociales producidas por el fascismo. El expresionismo alemán nació entre dos guerras mundiales, en una Alemania en crecimiento, donde la República de Weimar tenía un futuro prometedor. El emperador alemán había sido derrocado y se estableció la democracia. Sin embargo, esta nueva república todavía tenía sus problemas. Había una crisis económica inminente y el antisemitismo estaba en aumento. En medio de todo esto, la nueva república prometió libertad. La música y las escenas literarias estaban en aumento en Alemania. El expresionismo alemán, de hecho, tuvo una vida muy corta. Sin embargo, su estilo cinematográfico, evidente a través de elementos como la iluminación, los escenarios y el lenguaje sutil y metafórico, ha tenido un gran efecto en la historia del cine. Mi nombre es Pedro Gabriel Peña de la Cueva. Prepárate para los spoilers. Warning Shadows Warning Shadows cuenta la historia de un varón, su esposa y cuatro hombres que son sus amantes. Ambientada en la Alemania del siglo XIX, la historia sigue a un jugador en la sombra que usa su arte para contar las historias de cada uno de los amantes de la varonesa. Cada historia es, en cierto modo, una profecía en la que el varón se da cuenta de que estos hombres persiguen a su esposa, se pone celoso y les hace cosas terribles. Cada historia se cuenta a través de las sombras como una señal de advertencia para los hombres. Warning Shadows es una película poderosa, donde la iluminación era característica y única, al igual que el trabajo de sombras. El director Arthur Robinson, consciente del poder de las sombras, también intentó imitar el juego de sombras con sus actores. Ubicada en un castillo claustrofóbico, la cámara sigue los pasillos oscuros y estrechos y muestra a los personajes detrás de las puertas a la sombra de las velas. A pesar de su final confuso, Warning Shadows es un ejemplo importante del expresionismo alemán. Esta película cuenta una historia clásica de Faustián, lidiar con el diablo. Una leyenda alemana famosa por Goethe, aunque Christopher Marlowe la había popularizado en Inglaterra 200 años antes de la versión de Goethe. En la película, un estudiante en Praga salva a una mujer aristócrata y se obsesiona con ella. Hace un trato con un misterioso hechicero que le promete riqueza y fama. Conocido como el primer largometraje de terror, El Estudiante de Praga parece estar inspirado tanto en el retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde como en Dr. Jekyll y Mr. Hyde por Robert Louis Stevenson. El Estudiante de Praga es una película importante para el expresionismo alemán y tiene una nueva versión en el mismo estilo que es igualmente importante. En 1926, Henrik Gallin, director de The Golem, filmó su nueva versión que también vale la pena ver. La primera película importante del gran director alemán Fritz Lang, Destiny, es una historia que comprende tres historias. Las escenas que unen las tres historias tienen un entorno extraño, pero la película puede verse como una historia de amor épica. La muerte le da a una mujer tres oportunidades en tres escenarios diferentes, una persa, una veneciana en el Renacimiento y en China para salvar a su amor de la muerte. En Destiny, Fritz Lang usa efectos innovadores e insinúa el estilo único que desarrolla en su película de transición M. Douglas Banks compró los derechos de proyección en los Estados Unidos y usó sus extractos persas en su propia película, Thief of Baghdad. Otra vez una historia de amor, pero esta vez siniestra, El Golem está dirigida por Galin y Wegener, quienes también desempeñan los papeles principales. Cuenta la historia de un hombre que compra una estatua de golem de arcilla y le da vida. Sin embargo, cuando el golem se enamora de la esposa y es rechazado por ella, se vuelve brutalmente fuera de control. Inspirada en un antiguo cuento judío, el golem tiene connotaciones de Frankenstein con sus cambios de carácter representados de manera emocional. La película está ambientada en un pueblo alemán en el que los edificios y las casas están hechos de ladrillos de barro. Pero todas las calles parecen interminables y todas las casas tienen formas inquietantes y curvas sorprendentes. El escenario está diseñado para prepararnos para el amargo final de la película. Esta es la primera película en la lista que no es una película de terror. The Last Love Escrita por uno de los pioneros del expresionismo alemán, Karl Mayer, protagonizada por el conocido actor alemán, Emil Jannings, y dirigida por el talentoso, pero desafortunado Murnau. Cuenta la historia de un portero de un gran hotel. La película casi no tiene interludios y los que Murnau eligió no transmiten diálogo. Se centra en la vida de los ciudadanos de clase media en el periodo de posguerra. Como una película importante del expresionismo alemán, en la película el pobre y viejo portero interpretado por Jannings es degradado a asistente de baño en el hotel. Parece perseguido por la desgracia incluso hasta el punto de que cuando la película estaba a punto de terminar con un toque de esperanza, el escritor y director interviene a través de un interludio y cambia completamente su vida. Con su estilo innovador, quizás incluso revolucionario, The Last Love es un gran ejemplo del talento y la imaginación de Murnau. Se considera la película que lo hizo famoso y allanó el camino para su mudanza a Hollywood. M, obra maestra del aclamado director Fritz Lang, es una película bastante tardía del movimiento. Es el único toque en esta lista y tiene importancia política y artística. Joseph Goebbels, ministro de propaganda del gobierno nazi, siempre mostró interés en el cine de Lang y tuvo una conexión especial con esta película. Le pidió a Lang que dirigiera películas de propaganda nazi. Lang dijo que lo pensaría y escapó a París esa noche. Siempre pensó que Goebbels entendió la película mal. La película se mueve entre la historia del asesino, que silba la melodía de In the Hell of the Mountain King, cada vez que siente la necesidad de asesinar y la policía que lo está cazando. Su sorprendente final es una gran pregunta que se plantea al pueblo alemán. La película muestra la histeria colectiva de la entonces Alemania de una manera muy visionaria. Fue una advertencia temprana de la creciente dictadura nazi, o tal vez de todas las posibles dictaduras. Pabst es conocido por el público internacional por dos cosas. La primera es esta película. La segunda se menciona por su nombre varias veces en Los Bastardos sin Gloria de Tarantino. Por supuesto, la caja de Pandora tiene un valor significativo para la carrera de par. Sin embargo, la película debe su fama a Louis Brooks, una estrella estadounidense que interpretó el papel principal Lulu, una flapper y la amante de un hombre rico. Pandora's Box cuenta la historia de Lulu, una joven seductora desafortunada que puede ser vista como el primer ejemplo de la mujer fatal. Su personaje molestó a muchas personas en Alemania, ya que su comportamiento era visto como inmoral. Sin embargo, Lulu hizo famosa a Louis Brooks e inspiró a los personajes femeninos del cine negro. La película es un retrato brillante de la era de Weimar y la era del jazz, donde no hay lugares para mujeres libres y lo que les espera a quienes desean estar solos y fuertes es la tragedia. Metrópolis es un ejemplo importante del expresionismo alemán y de la ciencia ficción temprana. Una gran investigación sobre el futuro de la humanidad, una crítica de la sociedad, una película distópica prominente. El notable trabajo de Fritz Lang tiene escenarios, vestuarios y personajes impredecibles diseñados de una forma deslumbrante. Debajo de su magnífica obra de arte y escenografía, la película cuenta el eterno conflicto entre oprimidos y opresores. La película muestra la historia de Frederick, hijo del gobernante de la ciudad y María, una mujer de clase trabajadora que se esfuerza por superar la estratificación social y económica de la ciudad. La ciudad fue diseñada para reflejar la jerarquía social con las clases altas que viven en imponentes edificios de gran altura, y las clases bajas viven bajo tierra. Un científico loco, Rodwan, crea un robot idéntico a María para frustrar la revuelta liderada por María y Frederick. Sin embargo, nada sale como lo planea, y a través del personaje de Frederick se encuentra una forma de conectar el cerebro y las manos. Metrópolis recibió críticas mixtas en su momento. Fue técnicamente impresionante y revolucionaria. Sin embargo, su mensaje fue criticado por eruditos de derecha e izquierda en Alemania. Aún así, es una película indispensable. La primera adaptación de Drácula a la pantalla grande Nosferatu es la obra maestra del director Murnau. Nosferatu es la historia clásica de vampiros con Nosferatu reemplazando al vampiro y el conde Orlok reemplazando al conde Drácula. Esta película es un ejemplo clásico del expresionismo alemán con sus juegos claro-oscuros. El uso de la sombra y su diseño de vestuario y espacio arrinconado y duro. Por ejemplo, la ciudad donde vive Thomas Hutter tiene un diseño pacífico y realista, pero el castillo del conde Orlok, sus disfraces y el propio vampiro, obviamente tienen uno de los enfoques de diseño más inquietantes de la historia del cine. Max Schreck, actor que interpretó a Orlok en la película, interpretó su papel de manera tan convincente que el rumor de que realmente es un vampiro continúa hoy e incluso inspiró una película en 1999, La sombra del vampiro. Esta película fue demandada por familiares de Bram Stoker y se decidió destruirla. Todas las copias menos una sobrevivieron hasta la fecha, dando la oportunidad a todos los cinéfilos del mundo de ver esta increíble película. En esta era de avances técnicos podemos producir lo que puede pasar fácilmente. Y antes de llegar a nuestra posición de honor, si te ha gustado el video hasta ahora, recuerda suscribirte y de hacerlo, activar las notificaciones. ¡Comparte! El gabinete del Dr. Caligari es una verdadera obra maestra y la película más característica del género. Entonces, es la primera película con un giro en la cola. Caligari, con su escenografía, maquillaje, diseño de vestuario y uso poco realista de pinturas, luces y sombras, es la película más importante del expresionismo alemán. El Dr. Caligari tiene un estilo innovador que comprime flashbacks, secuencias de sueños, finales retorcidos, un nuevo enfoque en el cine que es aún fresco y revelador. Con su actuación exagerada y su comprensión expresionista con estilo en las escenas irreales, pasadas, soñadas, y su narración aún más consistente en la historia. Robert Gwynn marca su nombre en la historia del cine con esta increíble película. Gracias. 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 Gracias.